Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy los invito, vamos a hacer un rico pozole. Aquí en la cocina, hoy no nos tocó guisar en el rancho, pero lo vamos a hacer desde aquí. Lo que vamos a necesitar es un kilo de maíz pozolero, un cuarto de chile ancho, chile chilaca, como ustedes lo conozcan, con ajo y cebolla. Aquí ya lo pusimos a remojar, le quitamos lo de adentro, lo preparamos bien con agüita y necesitamos aproximadamente kilo y medio de carne de puerco. Este es espinazo y lo pedimos en trocitos para el pozole. Necesitamos también unas hojitas de pasote. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a hervir el maíz por separado y la carne, porque vamos a prepararlo en una cazuela de barro. Al final, cuando esto ya esté cocido, pues lo vamos a juntar, lo vamos a unir con la chilaca molida y al final le vamos a poner las ramitas de pasote. Entonces, vamos a poner a hervir el maíz y vamos a poner a hervir la carne. Los invito, acompáñenme. Aquí vamos a poner a hervir el maíz con suficiente agua. No le vamos a poner nada, solo agua, a que hierva, lo vamos a tapar bien. Y de este lado vamos a poner a hervir la carne. Aquí en la olla express vamos a poner la carne, porque esta pues sí se tiene que cocer un poquito más. Le vamos a poner un poco de sal a la carne, solo un poco de sal. Y vamos a taparla. Aquí les muestro, tenemos ya nuestra cazuela de barro. Esta es nueva. La curamos para poder guisar y juntar lo que es la carne y el maíz pozolero. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene cebolla con agua. La estamos hirviendo para que se cure. Tiene que hervir bien y la vamos a tapar para que pues suelte todo el hervor. En la parte de afuera le pusimos jabón de polvo. Con agua lo derretimos el jabón y cubrimos toda la parte de afuera antes de ponerla a la lumbre. Para que pues hierva y podamos usarla, porque es nueva. Entonces aquí vamos a preparar nuestro pozolio. Bueno, mientras nuestra carne y nuestro maíz se están cociendo, vamos a moler la chilaca. La chilaca lleva ajo, cebolla y bueno, vamos a molerla. Ya que nuestro maíz y nuestra carne se han cocido, vamos a ponerlos en la olla de barro. Vamos primero a colocar nuestro maíz pozolero. Lo vamos a vaciar como si estuviera hirviéndose. Aquí va a terminar de hervirse. Yo realmente puse más de la cantidad que les había comentado porque la cazuela es muy grande. Entonces aquí son dos bolsas de maíz pozolero. Pero ustedes pueden hacer el pozole hasta con una bolsa de maíz. Tenemos la carne. Y también la vamos a colocar. Vamos a vertir nuestro caldo, nuestra carne. Para que sigan hirviendo tanto el maíz como la carne y suelten su sabor. Vean qué rico pozole vamos a preparar. Al final nada más le vamos a probar de sal porque como ya le habíamos puesto sal a la carne, pues vamos a ponerle solo un poco. Ahora lo que vamos a colocar es el chile. Lo vamos a vertir. Lo vamos a colar. Después de que le pusimos la sal y le pusimos el epazote, ahora le vamos a poner dos cubitos de caldo de pollo para que tenga mejor sabor. Y pues pueda hervir junto con los cubos para que se disuelvan bien. Vamos a dejar que hierva nuestro pozole, pero vamos a cubrirlo con una tapita para ayudarle a que rápido hierva. Y así vamos a dejarlo hasta que esté listo. Bueno, ahora que ya hirvió nuestro pozole, pues es hora de probar si ya está. ¿Cómo vamos a saber? Porque prácticamente el maíz debe de estar blandito, ¿sí? Y la carne también. Este ya está, ya tiene bastantito rato hirviendo. Aproximadamente yo lo dejé hervir casi una hora, sobre todo porque a mí me gusta que la carne de puerco hierva pues bien, se cosa bien. Y pues ya los granitos del maíz ya están listos. Ahora vamos pues a servirnos de sal también ya está bien, ya lo probé y está muy muy rico. Entonces pues vamos a servirnos. Miren qué tal hierve en la cazuela. La cazuela de barro le da un sabor delicioso. Y pues vamos a acompañarlo con unas ricas tostadas. Ustedes pueden decidir. Vamos a pagarle ya también a la cazuela. Vamos ya a pagarle porque ya este ya está listo, ya hirvió. Y vamos a acompañarlo con unas ricas tostadas y un poquito de orégano. Ustedes lo pueden acompañar con una ensalada de rábanos, con lechuga, con limón, lo que gusten. Yo solo lo voy a preparar con orégano y con unas ricas tostadas. Miren pues ya tenemos aquí el orégano y la crema, las tostadas. Vamos a colocarle un poquito de orégano. Este es al gusto de cada quien. Y vamos a poner una tostadita con crema. Está muy rico. Está muy rico. La carne está muy muy blandita. Muy suavecita. Y los granitos del maíz pozolero pues también están muy muy blanditos. Excelente sabor. Se los recomiendo para que, pues si no saben qué hacer, lo hagan. Es muy práctico, muy fácil de hacer. Y pues bueno, yo me despido. No se olviden de suscribirse en mi canal, de darle like, de compartir y de dejarme sus comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!